La superproducción de huevos en la República Dominicana y la crisis política del vecino país de Haití está llevando a una situación grave a los productores avícola de República Dominicana. Anfraigli Ferreira, productor avícola de la provincia de Espeyat, detalla la situación por la cual están atravesando los productores de huevos en toda la región. La industria avícola nacional, el sujeto de huevos, atraviesa por una crisis y los temas son multifactoriales. El año pasado se trajeron de importación varios lotes de reproductora liviana, debemos recordar que nuestros mercados son libres y abiertos, y hoy en día las autoridades de turno, llámese Mente de Agricultura, están trabajando de la mano con el sector privado para poder buscar la solución a la sobreproducción que hay de huevos, que no es un secreto para nadie, se sabía que esto venía para esta época. Y realmente en los últimos dos meses se han hecho aproximadamente seis reuniones donde ya se están ejecutando las medidas que se han consensuado, sector público y privado, en procura de reducir el parque de reproductoras a nivel nacional, que estaba aproximadamente en cerca de 78.500 aves. Hoy en día, con el último censo que dice el Consejo Nacional de Producción Pecuaria, son 66.000 reproductoras. Actualmente hay una sobreoferta de huevos de mesa que presiona el precio hacia la baja. También podemos mencionar que nos ha afectado directamente la situación de nuestro vecino país, que es nuestro segundo socio comercial Haití. La situación que allí predomina a nivel político y social es de conocimiento de toda la población. y realmente se está trabajando de la mano. El Ministro de Agricultura ha dado muestras de sensibilidad y de sensatez y de trabajo de la mano con el hombre del campo dominicano. Yo entiendo, y lo digo de manera abierta, de que el Ministro de Agricultura, con los sectores que más ha trabajado de la mano, que más reuniones ha hecho, ha sido con el sector avícola, tanto pollo como huevos. Es oportuno mencionar de que ya a partir de dos meses, según las disposiciones que hay, tanto de la parte empresarial, de acatar las medidas sugeridas por los técnicos, comienza a florecer, a recuperarse el sector de huevos. También es oportuno mencionar de que se garantiza la producción de pollo para el mes de diciembre, de que también ese subsector ha venido trabajando arduamente con las autoridades y el pueblo va a tener suficiente pollo para el mes de diciembre. No va a haber especulación y recientemente el precio de la libro del pollo ha buscado cierta estabilidad porque también se estaba perdiendo dinero. Pero es importante recalcar de que esto es lucha de intereses y las autoridades sirven como réfere, como árbitro, como ente de equilibrio ante los intereses encontrados.